A mi compa Juan Quiroz, un hombre muy respetado Municipio de Lubianos, donde él siempre se ha paseado El ranchito, el potrero, nunca más podrá olvidarlo La pobreza fue su infancia, sus guaraches remendados Con sus pantalones rotos, así ordeñaba sus vacas Con su burro iba al cerro, la humildad se le notaba A los 17 años, emigró a Ciudad de México Por la muerte de su madre, fue arrestado por los vicios Entre drogas y el alcohol, su vida corría peligro A pesar de ser muy pobre, las muchachas lo adoraban Ayudaba a su familia, la humildad se le notaba A mi compa Juan Quiroz, todo el mundo respetaba Y un saludo a mi compa Juan Quiroz Y mi amigo Ful Ramos Javier Loza y familia Quiroz Oiga, puro pa' delante Año del 98, se fue para Austin, Texas Camino por el desierto, por poco pierde la vida A mi compa Juan Quiroz, no ha sanado sus heridas Tuvo una orden de arresto, en el estado de Texas Como no tenía culpa, decidió mejor fugarse Y mi compa Juan Quiroz, se le espeló de la cárcel En el año 2002, arregló todas sus broncas En Virginia se paseaba, con mujeres y alcohol Y las drogas le gustaban, a mi compa Juan Quiroz Era el mes de diciembre, allá por el 2008 Los vicios abandonaba, muy juntito a su familia A mi compa Juan Quiroz, el progreso le esperaba